Gomita se queda sin chamba y esas fueron las crueles burlas del equipo de Adrián Marcelo Gomita se queda sin agencia de trabajo que la represente y Adrián Marcelo se burla de la situación en la que ahora se encuentra La Casa de los Famosos México está envuelta en demasiada polémica últimamente porque los participantes hacen y deshacen Durante el reality, como ya es en el caso de la burla que hizo Adrián Marcelo hacia Gomita Mientras ella se encuentra dentro del programa intentando salvar su pellejo para no ser eliminada Se hizo viral el comunicado de que su agencia cesó su relación de trabajo con el influencer Pero, ¿qué fue lo que pasó? En las redes sociales de la agencia FZ Manager se hizo viral su comunicado en el que parecía con claridad Como es que los directivos decidieron terminar su relación de trabajo con Gomita Debido a que no se siguió las políticas de comportamiento Esta decisión se tomó por su comportamiento inapropiado Y le suma comentarios y acciones que no son compatibles con sus valores y toda su línea de trabajo Todo parece indicar que la decisión que tomó la agencia de Gomita ya se tenía contemplada desde hace mucho tiempo Así que no es algo que se decidirá en las últimas horas Sin embargo, lo hacen en un momento en el que ella está desconectada del mundo Por estar dentro del reality de la Casa de los Famosos México Adrián Marcelo tuvo que hacer un comentario respecto a la relación terminada de trabajo entre Gomita y su agencia Ya que, como sabrán todos, este personaje resalta por el humor negro Y siempre aparece en los momentos en los que menos se necesita para generar controversia Aquí vemos el comunicado que hizo la agencia de nombre FZ Que dice, en realidad no fue él porque se puede entregar de todo lo que está ocurriendo en el mundo exterior Sino que estarían rompiendo las ruedas del reality team Quien habló por él fue su agencia, la Estatónzuela Estudios En su cuenta oficial de Instagram se poniendo que está a favor de todo lo que haga Adrián Marcelo Dentro del programa, lo cual es una completa burla, la situación de Gomita Dijo, o dicen, dicho esto, queremos anunciar oficialmente que hemos decidido aprobar todos y cada uno de los comentarios Y seguir apoyando al patrón Adrián Marcelo El comunicado continúa hasta agradecer a todos los fieles seguidores Que se subían al barco para apoyar al polémico participante Ya que juntos nos venimos y juntos nos vamos De acuerdo con lo que se sabe, con la información compartida por MBS Noticias El participante del reality de la casa de los famosos México Tiene todos sus ingresos invertidos en diferentes negocios para tener bien asegurado un futuro financiero Y ya no preocuparse por la falta de dinero Así que tiene inversiones en Necte Es propietario de la pizza de Junco Y dirige una empresa de tecnología y sistemas Y domótica, no sé qué significa eso Además tiene una fuerte participación en los negocios pasados También es un conductor de multimedios y cuenta con un canal de YouTube El cual le ha dado muchas regalías por tener poco más de 2.8 millones de suscriptores Tenemos que recordarle cuando comenzó la casa de los famosos México Comentó que solamente ingresó porque le supieron llegar el precio Por lo tanto ya tiene un ingreso extra a su vida Sin embargo, será posible que en tanta seguridad y estabilidad financiera Le haya dado la valentía al equipo de trabajo de Adrián Marcelo Para lanzar un comunicado de forma de burla hacia la situación de gomita Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima